Según el Secretario de Agricultura Departamental Javier Sarmiento Estupiñán, esta es una de las cadenas más importantes del regrón agrícola de la región por el número de cultivos y la calidad del producto tipo exportación, como el limón Tahití en el sector rural de Girón. La cumbre citrícola del oriente colombiano, tendremos los secretarios de agricultura de los departamentos del Atlántico, que ha sido un departamento donde ha sido muy fuerte el impacto de la enfermedad HLV en estos cultivos, igualmente tendremos Norte de Santander, Guajira y Cesar como departamentos limítrofes y vecinos, con quienes trabajaremos una mesa técnica con Azofrucol y las autoridades nacionales para evitar que la enfermedad genere un impacto en Santander. Queremos adelantarnos a que la enfermedad entre a los cultivos de cítricos de nuestro departamento, cultivos donde hay aproximadamente unas 21.000 hectáreas. El funcionario también se refirió a la realización de la agroferia la próxima semana en CENFER, donde habrá una amplia muestra del sector agropecuario del departamento de Santander. Iniciará el 3 de abril con el Día del Cacao Cultor, tenemos actividades académicas, la exposición ganadera, la exposición ovinocaprina, tendremos un importante número de ganaderos en el Congreso de Carne y Leche, en el Congreso de Frutas y Hortalizas, y estaremos el viernes 5 también haciendo un importante evento que es el primer seminario internacional sobre la raza chino-santandereano, un potencial para el trópico. La Secretaría de Agricultura de Santander viene generando espacios para el impulso de los diferentes sectores agrícolas y pecuarios del departamento.